Saludos a todos de nuevo. Este es mi video, es verdad, durante el venezuelo. Bueno, estoy de nuevo en el canal, y me agradezco a ustedes por su atención, por su ayuda, por su apoyo. Y por su ayuda, me puse a tener un salón de plio en 1.000 años, y me puse a dar caso a ustedes, porque ustedes están aquí. Yo no estoy en YouTube durante mucho tiempo, porque... ¡Wow! Me parezco... me parezco muerto. A ver... 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 Y... Yo estoy en... En la vida... Como puedes ver... Porque... Yo estoy... Necesito... Yo casi muerto, porque... Yo tengo problemas... Relativo a mi salud, porque yo he... Palabra alergio... Que... Inflamio... A mi gloto... Y... Mira cuanta... A ver... Y... Y es muy rápido, durante dos semanas, y estos son dos o tres días y no puedo respirar. Y en la última hora de la mañana, no puedo respirar y me levantaba y me daba a mi hermano y me daba a mi hermano y me reforzaba y me daba a un hospital y por algunas horas, y me veía la gloria y me daba a un dolor y le daba que yo tenía un gran alergio y me dió a un poco de medicina pero se ve que todo en Venezuela, los hospitales no tenían las medicinas, las curas. Entonces, yo tenía que estar ahí durante unos minutos y por eso no podía respirar mi corazón, usar el oxígeno, porque no podía respirar para mí. Me y mi hermano estuvieron ahí durante unos minutos y, por lo tanto, me debí volver a mi casa. Y ahora, me gustaría contar mucho con vosotros. Pueden ayudar a mí, para obtener la medicina y la curación. Y ahora, después de dos o tres semanas, hasta el final, yo ya tenía un buen año. ¡Guau! Yo realmente estaba en el primer año, porque en el primer año, yo tenía dos hijos. Y ahora, esta es la sexta raya y Magdiel, esta es la segunda raya. Y yo realmente estaba en el primer año, en el primer año para ellos, porque no quería morir en ese momento. Yo agradezco al primer año y ahora estoy feliz por lo que yo ya tenía con el primer año. Y cuando viví, me decía sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira esa es mi madre Magdiela, mi otra madre y yo me siento porque, cuando esté enfermo, estoy en el segundo año y estoy en el segundo año. Ahora, la segunda cosa que quiero decir es que después, después de que el día de hoy, me he conocido y me he conocido y me he venido, un buen momento, porque me parto en el Congreso de Esperanto. Este es un buen congreso organizado por Pietro y Carlos de las Malfamuelas. Saludos a todos. Veo el visaje de mi hijo. Me amo. Me amo mi hijo. Y también, en este momento, me pregunto y me pregunto. Entonces, me interesa el tema de quién es el país y dictador. Me pregunto por el prelegio. Esta es la prescripción. Y luego, me voy a preguntar a mi hijo. Que se vea con el aspecto del prelegio. No voy a ir. Y, en este momento, en Facebook y en Youtube. Porque tú puedes ayudar a mí y a mí me interesa con el premio. Y, en este momento, en este momento, me voy a preguntar a mi hijo. Y, en este momento, en este momento, me voy a preguntar a mi hijo. Y, en este momento, me voy a preguntar a mi hijo. Y, en este momento, me voy a preguntar a mi hijo. Y, en este momento, me voy a preguntar. Que te, en este momento, llores de blog. Y, en este momento... Por ejemplo, mi hijo. Te, en este momento, me voy a preguntar a mi hijo. Si, en este momento, no puedes ayudar a mi hijo. Con Porvichihui Gis